A ver, voy a hacer un repaso de la semana, como hacemos siempre. Creo que la noticia que se llevó la semana fueron los Grammys. Por lo menos en Twitter Argentina hubo un debate muy grande entre los que bancaban la performance de J Balvin con María Becerra y los que no, los Antipatriay. No, mentira, pero hubo un gran debate, lo vamos a dejar ahí. Acá, en lo personal, la bancamos a María Becerra y, por supuesto, a J Balvin también. Bien, hablando de los Grammys, creo que lo que más nos compete es la categoría de rap y por eso voy a empezar a repasar un poquito las categorías y quiénes fueron los ganadores. La de mejor performance la llevó Baby Kim junto a Kendrick Lamar por el single Family Ties. A ver, Baby Kim es un artista, podríamos decir, emergente, tal vez, aunque viene haciendo música hace bastante, pero bueno, el año pasado medio que se catapultó a la fama con su disco y, bueno, creo que este premio está súper merecido porque Family Ties es un temazo mal. Después tenemos, mejor canción se lo llevó Kanye con Jay-Z por el tema Shale que está en Donda. Kanye que tuvo una relación medio rara desde siempre con los Grammys. De hecho, hace un tiempo había subido a Twitter un video de sus premios Grammy en el Inodoro mientras los meaba, bastante polémico. Y bueno, y por último, creo que quizás la categoría más importante dentro de la sección de rap es la de mejor álbum y se la llevó de nuevo Telecreator. Y digo de nuevo porque en su último disco, digamos, su anterior, el que sacó el año pasado fue Call Me If You Get Lost y el anterior de 2019 fue Igor, también se llevó el premio a mejor álbum. Y bueno, si bien no pudo estar ahí recibiéndolo, hizo un vivo de Instagram en donde agradeció primero a DJ Drama, que es este personaje que aparece a lo largo de todo el disco y le agradeció no solo por haberlo influenciado a él sino por haber marcado también una época en la historia del hip hop y también le agradeció a sus fans por escuchar esa música rara. ¿Qué quiso decir con esto? Esto es como medio un chiste porque la vez pasada que lo ganó él competía contra el disco DJ Khaled, Fadero Fasad, que era un disco, a ver, un disco que tenía tres colaboraciones muy picantes en cada tema y colaboraciones picantes estoy diciendo, no sé, Justin Bieber, The Weeknd creo, Sisa, como gente muy muy pesada y estaba lleno de featurings, era como una bomba de marketing que estaba destinado a ganar y bueno, le ganó Igor y entonces DJ Khaled subió un video bastante indignado diciendo como, pero ¿cómo puede ser? Si yo hago música para todo el mundo, hago música para que la escuchen en las barberías, como diciendo, hago música popular y me viene a ganar esta música extraña, esta música oscura que nadie escucha. Bueno, en realidad sí la escuchaban y claramente DJ Khaled estaba errado, por lo menos en lo que resonaba con la cultura en ese momento y lo que resuena hoy en día también. Talia también pasó a contar el significado del nombre de Call Me If You Get Lost y acá lo voy a leer traducido, algunas cosas por ahí quedan medio raras como el nombre del disco. Dice, Cuando digo llamame si te perdés con Me If You Get Lost no me refiero a cuando no sabés qué hacer, me refiero a que cuando me llames quiero que me cuentes sobre vos, sobre el que estuviste haciendo, vos allá en el mundo perdiéndote haciendo lo tuyo. No quiero que me llamen y me digan uy, estoy triste, no sé. Eso es un poco lo que tenía para decir Tyler, The Creator, sobre el nombre de su disco. Pasando a la segunda noticia, tenemos a Jack Harlow, este personaje que, bueno, todo lo conocemos por What's Poppin y parece que en Argentina es muy querido porque en Lollapalooza se viralizó la forma en la que lo recibía la gente, se viralizó también su reacción ante eso, que no podía creer cómo la gente agitaba tanto sus temas. Bueno, ese mismo artista va a sacar su segundo disco que se llama Come Home, The Kids Miss You que va a salir el 6 de mayo. Siguiendo con la tercera noticia tenemos otro disco que es el de Pusha T que lo anunció también que va a salir dentro de poco. Pusha T recordemos que venía a sacar en 2018 Daytona un discazo productivo por Kanye. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo porque es una masa. Y bueno, lo único que dijo es que el material va a tener 12 canciones y además dio a conocer un single junto a Jay-Z y Farrell, o sea, bien picante, llamado Neck and Wrist. Después, en la cuarta noticia tenemos a un compañero rioplatense podríamos decir el rapero uruguayo arquero que pasó por el piso de Vorterix creo que más de una vez sacó otro disco ahí estamos viendo un poco de uno de sus videos. El disco se llama Mundo Aparte y la verdad que es muy completo o sea, es un disco de nueve temas que abarca estado de ánimos distintos, estilos distintos, texturas muy diferentes que la verdad que vale la pena escucharlo y pegarle más de una escuchada y tal vez sumarlo al soundtrack de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y por último, la quinta noticia de la semana es que se anunció el Festival Nación Urbana. Se supone que es el festival más importante de hip hop o así lo describe el material de prensa, pero si analizamos un poco el line-up nos damos cuenta que efectivamente es así. Tenemos en el lado nacional artistas de la talla de Acru, Hombre el Mero Mero, Teika, Rompe 99. Si nos vamos a los artistas españoles hay figuritas como Proc y Fernando Costa así que va a ser una bomba. Es el día 25 de mayo a las 3 de la tarde en obras así que seguramente estemos por ahí o viendo o haciendo algo. Esas fueron las noticias de la semana un pequeño repasito en minutos nada más viene Walti a hablar un poco de sus últimos lanzamientos pero de la vida en general y de la música por supuesto que siempre es lo primero. Ahora nos vamos a ir a escuchar un tema que es All Right de Kendrick Lamar y ya venimos con más Your Ones.